y qué pasa chavales bienvenidos a este noticiario en vídeo lo primero es pedir perdón por estas semanas que he estado bastante inactivo ya sabéis cosas personales sentimentales y medicuchos todo un cúmulo de cosas y el trabajo pero bueno ya estamos martes y hoy nos ha llegado el primer update de esta nueva season tenemos aquí como veis en el cartelito la 17.2 primera parte que nos traerá esto curioso vamos a verlo chavales bien pues aquí tenemos el maravilloso banner de esta nueva entrada de season y lo que cabe a destacar es que va a durar del 31 de enero hoy hasta el 21 de febrero muchas semanas tres semanitas así que ojo al dato vamos a ir revisando la primera parte es el evento de celebración de la actualización vamos a ir punto por punto lo primero es que tenemos un nuevo mapa canturu underground así que hay que ir a recoger simbolitos y tenemos igual el mismo periodo del 31 al 21 de febrero la primera parte es recoger simbolitos ya lo vemos aquí tenemos que ir a recoger diferentes simbolitos de diferentes elementos o sea hay que ir a varios spots o intercambiar los que consigamos luego ir al npc la hub y intercambiar los por las cajitas elementales estas cajitas elementales nos pueden dar los talismanes lira ancien ícarus balls lutángel normales no giro cundum sea el cundum mandes arca proferencia esto estaría chulo para evolucionar la antonia este es una porquería el cundum es pérez pero bueno también sirve para evolucionar el antonia segur que está muy bien para pvp o evolucionarlo roots 400 800 o 1000 otro penta warro el estro y otro penta warro más ventas warros y se ha led armors ya partes se ha leds de los sets de que puede salir de un personaje aleatorio y como top drops podremos pillar el tels emblem para evolucionar los eartels 20 gramas emblem para evolucionar los pentagramas eartels de ranco 1 hasta level 5 elemental runner y lo top de lo top de estas cajitas sería pillar un excel knuckle que tuviese dos opciones y tres sockets eso sería maravilloso y si fuese excel en damas y speed ya ni te cuento aquí te dice que como veis los elemental dos cartitas se pueden adquirir tropeando las y se juntarán en el inventario de eventos lo podréis abrir con el control v y se apilan de 5 en 5 los elemental tokens las cartitas no se pueden comerciar a través de las tiendas personales pero si se pueden tradear si no tienes suficiente espacio en inventario no podrás combinar las box así que mucho cuidado con eso y el tamaño de las box tienen un cuadradito el evento 2 y es donde webzen se corona siempre tenemos los nuevos earrings y además de nivel más 8 hasta nivel más 15 no suben el rate un 20% no significa que pasamos de tener 60% a tener un 80% es más probable que a partir de más 9 te suban hasta más 11 más 12 más 13 más 14 más 15 ya nos gustaría a todos que esto fuese así siempre o que tuviesen un rate del 100% pero no es lo que hay y los nuevos earrings que los vemos aquí en el nombrecito y ring of ayurement no sé qué tipo de nombre es este pero ya vamos por el quinto tipo de earrings evolucionables y son increíbles aquí podéis leer que durante el periodo tendremos un 20% más y la tasa de éxito no mejora de 1 a más 7 de 1 a más 7 se sigue manteniendo el mismo por ciento el evento 3 si has llegado a nivel 1400 te dan un mundo y este mundo es una elfita muy chula sabemos aquí y nos da más 10 de defensa elemental con el bonus por 20 y dura 30 días es un mundo defensivo tampoco es que nos vaya a hacer mucho aparte pero siempre está y es una elfita esto significa que el al que venimos en la 17 punto 2 ya parte 2 nos van a hacer el reward de la elfita vaya que han ido apañaites evento de bonificación todo es lo que le gusta a todo el mundo que quiere subir level rápido durante el periodo del 31 al 21 de febrero 31 de enero 21 de febrero vamos a tener x aumentar un 30 por ciento y que está muy bien aprovecharla pero sólo será como veis aquí abajo desde las 9 hasta las 3 utc hacer la conversión en vuestro horario para saber qué horas son más importantes para elevar y la segunda parte es que todos los monstruos de todos los mapas tendrán un 20 por ciento menos de vida así que sea más fácil matarlos y esta parte ya la hemos acabado así que vamos a ver qué nos depara la compra de puntos de actualización si le clicamos aquí vemos que lo que nos dice es que guarda tus puntos para recoger increíbles premios pues nada esto es tan fácil como durante el periodo del 31 de 31 de enero al 20 de febrero estemos conectados y iremos ganando puntos los puntos se podrán cambiar hasta el 28 de febrero antes de mantenimiento cómo se hace muy fácil tú estás jugando durante una hora y ganarás un punto por cada vez pues salvar puedes guardar puedes conseguir más de 20 puntos por día perdón tú puedes conseguir hasta 20 puntos por día los puntos se los puntos se irán acumulando y veremos lo acumulado a partir de las 12 y 5 utc del día siguiente por ejemplo si tú juegas 20 horas el día 26 de enero tú verás los 20 puntos a partir de las 12 y 5 del 27 de enero y nos da unas explicaciones simplemente tenemos que loguearnos para ver cuántos puntos vamos adquiriendo y tenemos una lista de items bastante bastante curiosa para reclamar nuestros puntitos tenemos el itpods balls scroll witness 7 días no está más si necesitas speed esqueleton ring 10 balls creader un talismán of look que puedes cambiarlo a tres veces y normalmente es del 5 por ciento talismanos look de elemental yo no lo quiero para nada master seal ascension de 7 días es de nivel 1 así que cuidado a las de angel and devil talismán ascension 2 de 7 días este talimán está realmente bien unas wind of authority las alas a las level 4 de cash por decirlo de alguna manera y puedes pedirla hasta tres veces también además son de 7 días y te dan por 200 puntacos 7 días de gold no está mal si consigues bastantes puntos y te pillas talismán ascension gold y master seal puedes hacer una semanita de level bastante curioso ahora vamos al lapidari stone ranking esto ya sabéis que es donde webcen saca más cash pero bueno hay un periodo muy amplio del 31 de enero al 20 de febrero en el que habrán rankings de lapidaris darlas y gastarles pero lo que siempre pasa aquí el que más cash tiene es el que más se lleva sobre todo los premios top pero vamos a ver los 200 de ranking tendrán un reward especial pero bueno no se separará por servers así que competirán todos los service y cada vez hay más servidores así que cuidado hay gente muy loca en otros servidores que no sea hell game conseguirá 10 puntos del ranking por cada caja abierta de lapidari stone box cada 10 puntos por una cajita de lapidari si compras un paquete de los grandes que te vienen 100 pues tendrás mil puntitos esa es la teoría durante el periodo y los top 200 del ranking serán basados en los acumulados que se llevarán los rankings más altos el top 1 al 3 ojo eh no es moco de pago unos earrings de los nuevos level 5 ya sea el left o el right con tres opciones del 4 al décimo se van a llevar lo mismo pero de dos opciones y los rank del 11 al 20 se van a llevar unos blood que son muy buenos ya sean de left o right pero con tres opciones así que no están nada mal para los que quedan un poquito más abajo en el ranking tenemos 20 al 30 de 21 al 30 500 lapidaris 500 lapidaris no está mal del 31 al 50 100 lapidaris del 50 al 100 50 lapidaris y del 101 al 200 100 lapidaris bueno qué más decir y un poquito más abajo vemos que tendremos a partir del 1 de febrero el ranking actualizado y no sé si os habéis parado a pensar pero yo he hecho algo en falta en esta parte de las lapidaris y es que se suponía que por tú llevar un e-ring a más 15 te daban un premio de 500 o 200 lapidaris no me acuerdo si os acordáis dejármelo en los comentarios pero eso ya no está y es una putada porque era un buen momento para aprovechar y subir tus e-rings a más 15 y así sacar un partidito y algo jugosito de website pero bueno se están adaptando y solo quieren que gastemos más dinerito y si nos vamos a las ventas especiales aquí vemos que la primera venta que ellos quieren potenciar son las cajitas de las lapidaris podemos comprar 1 por 100 10 por 1000 50 por 500 que además nos darán una box e-ring left espero que tengáis mucha suerte si compráis estas y en la box os salga al menos un glory porque normalmente suelen dar los de level 1 y es una putada y por 10.000 100 cajitas y un e-ring box right así que si vais a gastar y vais a gastar bastante intentar intercalar por si acaso así tenéis algo de suerte y os sale tanto un left como un right bastante bonito si conseguís alguno dejármelo en la cajita de comentarios y compartirlo con la comunidad de las lapidaris tonbox siempre nos pueden salir las mismas cosas lo importante es que nos salgan cosas y a poder ser muy buenas cosas pero bueno nos encontraremos que nos saldrán rings excelentes pendents rice cake petals rice cake que son pociones de vida las rice cake los flower petal balls bone balls de 3 y de 5 lapidar y stones el molde el molde para hacer el nuevo e-ring los wards que son los de level 1 ojo el level 1 y ya pasan directamente a blood left y right y los nuevos tanto el left como el right o sea espero que tengáis suerte y os salga alguno que no sea de nivel 1 que os salgan blood y de los ayurementa suerte chavales de las cajitas de las cajitas que hemos comentado antes la siluduminati dice que te pueden salir ojo los grandes pero no es siempre así le damos bien dice tú puedes conseguir e-ring of wards level 1 blood o ayurement cuando abres las cajitas tanto la left como la right y las opciones serán totalmente aleatorias así que si tienes mala suerte sacarás wards y si tienes muy buena suerte sacarás un ayurement ojalá tengáis suerte la segunda parte de ventas especiales son los pack all-in-one si señor aquí tenemos los packs para level todo aquel que quiera pegarse un busteo de level ya sabéis aprovechar y comprar este pack porque es el mejor pack de level que hay en todo el mundo viene con el weath healing ascension panda tanto el ring como el pet el talisman ascension 3 un moon premium para esos 30 días y 120 balls con un pack de estos puedes subir 100 niveles tranquilamente así que cuidado y si tenéis menos recursos siempre podéis recurrir al pack de 2000 que solo son de 7 días y vienen 30 balls pero 7 días puede ser bastante apurado si lo comparamos en precio con el otro que son 30 días por 7000 y 7 días por 2000 la tercera parte de las ventas son los golden die package ojo aquí esto es como siempre si vas a levear solo igual te sale más a cuenta utilizar un pack golden de 30 días que te viene gold de 30 días un master si a la ascensión 2 combinable con el pack de arriba sin usar el si a la ascensión 1 todos los scrolls y un switch de 30 días si eres capaz de combinar este con este en 30 días tienes un personaje muy 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 top también tendrás balls y paquetillos por 800 webcoins puedes pillar el master o si a la ascensión 1 el talismán ascensión 1 y 10 balls por 1200 el si a la ascensión 2 el talismán ascensión 2 y 20 balls este está mucho mejor que el de 800 por tan solo 400 webcoins más y es muy buena opción para combinarlo con el pack de 7 días y por último tenemos 100 balls a 2k coins solo lo puedes comprar una vez por cuenta si quieres ir muy muy a full o subir muchos levels vas a necesitar balls entonces si compralo si no tienes tanta prisa yo me lo pensaría no hace falta gastar tanto luego tienes el de 1600 que son 70 balls y el pack de 800 que solo son 30 balls así que ya sabéis chavales desde mi punto de vista si vais a levear el personaje solo pillaros el golden's day de 30 días el pack all in one de 30 días y le pegáis un boosteo a vuestro personaje de 3 pares de cojones y a partir de ahí ya podéis mirar de gastaros algo en las box estas y a ver si tenéis suerte pero bueno por último recordaros que ahora mismo están dando un 30% de bonus en los webcoins esto significa que por el mismo precio nos van a dar un 30% más de webcoins el periodo será desde el 31 de enero al 7 de febrero y nos darán un 30% de bonus de webcoins para todos los métodos exceptuando los ePIN que darán un máximo de 20% así que ya sabéis aprovechar que ahora es el momento para acumular algunos webcoins así que chavales esto ha sido todo por ahora en las noticias del multiciario ya sabéis si tenéis cualquier duda aconsejo o sugerencia dejármela en la cajita de comentarios un besito y hasta luego chavales si tenéis y no clap yo si tenéis y no clap yo si tenéis y no clap yo si tenéis y no do no be afraid to show if if think and you know clap your ass clap 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 Gracias por ver el video.